Seguimos con más del timeline y adivinen qué, el EDC ya lanzó su line-up del festival para el 2020. Chicos, el EDC dio a conocer el line-up del festival más esperado del año y déjenles cuento que está muy completo, pues habrá de todos los gustos, desde lo más hardcore con Headhunters, hasta los que quieran chilear un rato con Carl Cox y los que quieran cantar lo más comercialón con David Ket. Para todos los fans de Medium, deben saber que estará por primera vez aquí en México y otros más recordarán algunos ayeres con Knife Party y Borgo. Son más de 120 actos para esta edición que se celebrará en el Autódromo Hermano Rodríguez este 28 de febrero al 1 de marzo del 2020. Así es, por si no se dieron cuenta, ya son tres días de festival. Se espera que se rompa récord de asistentes para esta edición, que seguramente se logrará. Yo sin duda ahí voy a estar echando el bailongo y espero que ustedes también, no se lo pueden perder. Síganme en todas mis redes sociales como Danique Michel y continúen con más de No Music.